Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo programa de Sin Vueltas de este 20-24 que ha arrancado, como todos sabemos, muy movido porque la relación entre el presidente y los gobernadores, entre el presidente y los legisladores de los distintos bloques es compleja en algunos casos, aunque ahora con este llamado al diálogo van a buscar de acercar posiciones, todos tendientes a contribuir. Milay quiere que le firmen el paquete de leyes y propuso también un pacto denominado pacto del 25 de mayo a firmarse en la provincia de Córdoba con todos los gobernadores. Parece que muchos dijeron que sí iban a estar ahí presentes, pero eso marca un poco la hoja de ruta en lo nacional. Para ello vamos a contar con la presencia del diputado nacional Julio Moreno, él forma parte de la Libertad Avanza, así que viene a dar su postura sobre esta relación de Milay con los gobernadores, también la cuestión de los fondos de nación hacia las provincias y también se va a meter un poquito en un tema que ha despertado mucha polémica esta semana que tenía que ver con el aumento del 30% de la dieta a los diputados y senadores que había generado un repudio generalizado. Por otra parte, el ministro de gobierno de la provincia, Ricardo Villada, estuvo de visita acá en los estudios CNN y habló, ¿no? La otra parte, diciendo, che, pero no nos mandan los fondos, el incentivo docente lo sacaron, no lo pagaron, nos complica a nosotros como provincia en el tema transporte, tuvimos que subir el colectivo, deberemos subir de nuevo las tarifas. Esta relación parece que a nivel provincia con el presidente no está tan aceitada, al menos es lo que dice el ministro Villada. Luego nos vamos a meter en dos temas, uno del ámbito provincial y otro municipal. La cuestión de la salud. Sorprendió al gobernador diciendo, bueno, ahora sí vamos a empezar a cobrarles a los extranjeros que vengan a atenderse en nuestros hospitales, medida que ha generado aceptación por parte de la ciudadanía diciendo, che, si no era reciproco esto, allá nos cobraban, acá no, y teníamos muchos pacientes que generaban un gasto importante en el presupuesto de la salud pública provincial que iba a parar a pacientes extranjeros. Y el tema del dengue, sobre todo con la cuestión de la vacunación, siendo Salta pionera en la vacunación pública respecto a esta enfermedad como el dengue y que ahora ha tenido una gran repercusión en todas las medias nacionales. Y algo más doméstico, más de nuestra ciudad capital, el tránsito, caótico por donde lo miremos. Empezaron las clases, la gente estaciona en doble fila, triple fila, con las calles en mal estado. La verdad que transitar en Salta nos pone a todos en una situación de muy mal humor. Sobre esta cuestión vamos a tener acá al secretario de Tránsito, Matías Asenato, pero también algo que me parece que está bueno justo modernizar el tema del cobro del estacionamiento medido, cuánto gana un permisionario, es caro, es barato el 400 pesos. Bueno, vamos a hablar de esto, pero la posibilidad de incorporar tecnología, tanto para el cobro como para el control de tránsito, que me parece que va a ser algo que va a redundar para bien para todos los salteños. Así que esa es la propuesta, los invitamos, no se queden hasta las 22 horas aquí en Sin Vueltas. Bueno, Julio Moreno, diputado nacional, integra el bloque oficialista, junto con todos aquellos legisladores que llegaron de la mano de Javier Milei, nos está acompañando en este segundo programa de Sin Vueltas 2024. ¿Cómo estás, Julio? Un gusto, puedo compartir con todos ustedes, por supuesto con toda tu teleaudiencia. Bueno, arrancó el año legislativo, pero antes de meternos en esto, un tema coyuntural que tuvo la participación y una decisión fuerte del presidente. Había una totalización automática en el salario de los legisladores del 30%, la gente dijo, che, no nos suben a nadie, ellos sigan. Mile dijo, vayan, vuelvan para atrás con esa medida. ¿Cuál es tu postura al respecto? Me parece excelente, me parece excelente. Todos tenemos que dar el ejemplo, esta necesidad de que todos hagamos austeridad, que empecemos a regular de alguna manera los gastos, me parece perfecto. Así que totalmente de apoyo, apoyo totalmente a la medida de Javier. Aparte, un legislador nuestro también ya había pedido que el 30% se baje. Así que estamos en la misma frecuencia. Bueno, tema zanjado ya este, así que nos metemos de lleno en algo que tiene un poco más de volumen, más de trascendencia a lo largo del tiempo, que luego de ese discurso muy interesante de Milei, haciendo apertura de las sesiones que seguramente estuviste ahí, escuchándolo ahí, con una tribuna muy aplaudidora y demás, pero con anuncios muy importantes, este famoso pacto, la posibilidad de reunirse con los gobernadores que empieza esta semana. Sí. Bueno, justamente ahora, el día viernes, va a ser la reunión. Así que yo espero que todos los gobernadores, de alguna manera, aporten y veamos para contribuir el país. Y hay una cosa que quiero aclarar. Desde el gobierno, y obviamente nosotros también, estamos contribuyendo a que el país se mejore. Las cifras macroeconómicas, por supuesto, están bastante, bastante bien. Eso significa que sin leyes, porque las leyes deben de ser el plan económico, porque todo el mundo habla de no tenemos plan económico. No, sin leyes no tenemos plan económico. Entonces, sin leyes, la macroeconomía está funcionando, funcionando muy bien. Bueno, ahora, por supuesto, es el problema. Los gobernadores y también un llamado a los empresarios de la actividad privada para que empiecen a actividad, a empezar a invertir. Creo que eso sería interesantísimo, porque por un lado estamos viendo, buscando las leyes, las mejores leyes para incentivar las inversiones. Obviamente, el consumo está muy caído, pero sí buscarle la posibilidad de que haya más inversiones. Entonces, sí, también el compromiso. No es el compromiso también de la clase política también, sino es un llamado a los inversores que empiecen a creer en el país y que el país va a dar los resultados que necesita y vamos a tener un país normal. Después de más de 20 años de desastres y desbarajustes de la economía con políticas populistas, este país se está fundando nuevamente en un país distinto. Hay dos indicadores y, bueno, vos, economista, Julio, el dólar que está yendo para atrás, digamos, bajando y eso tiene un montón de impacto en los precios, un montón de cosas que tienen que ver que van atados del dólar. Y, por otro lado, se espera en estos días la cifra de inflación de este mes que marcaría también ese retroceso que viene dando del primer dato, que fue muy impactante, pero alrededor del 15%, lo cual son dos datos alentadores también, ¿no? Te diría que sí, se están acomodando, no se puede parar de golpe todo porque, obviamente, en la economía no se hablan de fechas sino de ciclos. Ya se está bajando y la buena noticia, justamente, es el hecho de que el dólar se está equiparando al dólar oficial. No nos olvidemos que ya tuvimos más de 16, 17 dólares de distintos tipos. Bueno, esa brecha era de más de 50, ahora es menos de 20%. Está entre un 20 y un 30%. Ahora, es una locura pensar de que sí, un dólar tal, un dólar cual, no nos olvidemos los distintos tipos de dólares. Bueno, obviamente, le hacía mucho mal a la economía. Y la suba de precios que se ha logrado contener, ¿no? Eso también, porque eso impacta de lleno. Bueno, estábamos al borde de una hiperinflación, así que la verdad que hay que reconocer todo el trabajo que se hizo el presidente, por supuesto, con todos sus ministros. Así que, realmente, es valorable lo que nos está pasando como país. Nosotros, para serte honestos, pensábamos que nos iba a llevar más tiempo reacomodar o reacomodar todas las variables macroeconómicas, pero veo que se están llevando bastante bien. Necesitamos, por supuesto, el apoyo político de las provincias y después que los empresarios, los inversores, empiecen también ya a pensar en cómo va a ser para invertir, para crecer el país. Así que, bueno, esos son los desafíos que se vienen. Julio, te meto también en un terreno político. Tiene que ver con esta relación tirante, ¿no?, entre Mila y los gobernadores. También el punto de vista del gobernador Sánchez. Algunos dicen que fue un poco el promotor de este acuerdo, pero después en su discurso le dio con un palo a ustedes, ¿no? No, no le di con un palo. Yo, simplemente, tampoco no me gusta hablar de más, pero lo veo al gobernador muy enchufado con el gobierno de mi ley. Entonces, no tiene por qué criticar a los diputados de la Libertad Avanza cuando, en definitiva, estamos todos juntos. La gente nos eligió a nosotros. Así que ese, digamos, ese temor o esa bronca que puede llegar a tener, que en algún momento nos pidió que nos bajemos, que vamos, me parece que no tiene sentido que el gobernador, siendo gobernador, nos pida ese tipo de cosas cuando, en definitiva, estamos todos para trabajar para el beneficio de la provincia. Y el gobernador viene acompañando, y vuelvo a repetirte, antes de que asuma mi ley, ya estaba reunido con varios ministros. Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor gobernador? Por favor, estamos todos para Salta. Y, por supuesto, para el país y para Salta en particular. Así que, me parece que hay cosas que tendrá que consultarlo con sus asesores para que le lleve a buen fuerte. Y en la semana estuvo de visita acá en CNN Radio el ministro de Gobierno de la provincia, Ricardo Villada. Y estuvo hablando, ¿no?, del recorte de los fondos de nación, sobre todo que se sintió mucho en el área educativa, en lo que tiene que ver con el transporte. Pero también habló de este planteo que hizo el gobernador en su discurso de apertura de sesiones, que lo veíamos en el programa pasado, donde le decía a los legisladores nacionales, che, ustedes tienen que defender los intereses de Salta. No están allí para defender a un signo político o a un color político. Acá son legisladores por Salta, así que peleemos juntos, ¿no?, por esta cuestión que desde Salta se considera desigual y que estas medidas que viene tomando el presidente ha provocado un serio desajuste económico en nuestras finanzas. ¿Cómo podemos resumir este momento político de la Argentina siendo ministro político de la provincia? ¿Cómo ve Ricardo Villada hoy? Un momento de un sector muy mayoritario por parte de la gente respecto a que no podemos gastar lo que no tenemos. Hoy es interpretada por un sector que conduce el gobierno nacional que la lleva adelante casi sin piedad, te diría, y solo atendiendo a una necesidad, digamos, de ajuste económico que está generando consecuencias muy graves, muy problemáticas. Consecuencias que lo siente de la gente y, por lo tanto, sigue estoicamente, digamos, con aquella decisión de haber votado este rumbo, pero que comienza a deteriorarse su calidad de vida. Es un momento complejo y, a su vez, desde lo económico, uno todavía no advierte realmente síntomas de mejoría. Pero, bueno, es complicado y, por lo tanto, damos la batalla que nosotros queremos quedar y que es buscar que este ajuste sea parejo para todos. Que el ajuste, realmente, si lo vamos a hacer, realmente que no haya hijos y entenado. Por eso es indignante, digamos, que hayan suspendido, por ejemplo, el subsidio al transporte. En todo el país, menos en Ciudad de Buenos Aires, es inexplicable. Cuando vos le ponés un micrófono o le preguntás a algún funcionario nacional, obviamente no tiene explicación. Y no puede ser que haya gente, como en el caso del diputado Vesper, que se acuerde, digamos, de estos lares cuando hay litio y algo más, digamos, y después diga con absoluta irresponsabilidad que los salteños se arreglen y que haya un diputado que se niegue a defender y que hasta disfrute, digamos, que no lleguen esos recursos a Salta. Es inexplicable. Porque esto, como le digo, no se trata de recursos. Podemos hablar de los recursos que están acá, que se gasten mejor y demás. Lo escucho al diputado Gaufin, hasta la diputada Sierra. Está bien eso, digamos. Pero que no peleemos para que lleguen más cosas a Salta, que no peleemos para que lleguen recursos para que la gente pueda comprar medicamentos, realmente es inexplicable que sean legisladores nacionales por una provincia y, en definitiva, estén jugando para que cada vez esa provincia tenga menos recursos. Los kirchneristas eran exactamente igual de centralistas que los que están en estos momentos en el gobierno. Y lo digo con crudeza. Porque en ese sentido sí se ponen de acuerdo. Para mezquinar subsidios al transporte, no tuvieron problemas si son de izquierda, de derecha, de abajo o de arriba, digamos. Me fío. Hay un centralismo realmente tremendo y la verdad que nosotros tenemos que discutirlo. El impuesto a las ganancias, una parte del impuesto a las ganancias va, por ejemplo, al Fondo Nacional de la Vivienda. Ahora, ahora la nación dijo no hay más vivienda. O sea, ¿dónde va esa plata? Y dame la plata, entonces, si no hay más vivienda. Si vos no vas a hacer vivienda, nosotros vamos a hacer vivienda, pero necesitamos los recursos. Entonces, debe terminarse esta idea de que los dueños de los recursos son ellos y, en todo caso, nos harían una gauchada y nos están cediendo algo. No ceden nada. Devuelven, en todo caso, lo que le corresponden a las provincias. Iniciamos las clases. El gobierno de la provincia. Los docentes, padres, niños y jóvenes. Sabemos que la educación es el futuro y es para todos. Somos parte de una comunidad en la que todos juntos enseñamos con el ejemplo y aprendemos que podemos hacer una Salta mejor. Iniciamos el ciclo lectivo 2024. Gobierno de Salta. Gustavo, gobernador. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil. Y en EDESA te contamos cómo hacerlo en tres simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edesa.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDESA. Somos energía que transforma. Ellos esperaron la nueva Grand Tasty Spicy de McDonald's y eso fue una gran repercusión, pero mucha aceptación en la gente porque veían esta cuestión de por qué acá vienen a atenderse y nosotros le damos todo, le abrimos las puertas, pero cuando vamos allá no nos dan la misma atención, sobre todo Bolivia, que me parece que es quien mayor cantidad de gente venía a atenderse en nuestros hospitales. Y bueno, ahora salió un alcalde y el Terrije y el Terrije y el Terrije salteño, no, no. Todos le decimos buenos. Bueno, la verdad que eso demuestra lo que se está gastando. Y que era necesario para ellos. Y que era necesario para ellos. Entonces, no solo... También le he sido un informe que el vecino país está pidiendo a su presidente que intervenga ante esta situación. Así que usted imagínese... El volumen no es poco. El volumen no es poco. Nosotros hicimos un cálculo cuando estamos haciendo el relevamiento de todas estas cosas, porque yo, la decisión cuando toma el gobernador, uno le lleva los datos y comienzan a hablar. Y la verdad que es un dato importante. Nosotros, en los últimos dos meses, se atendieron 3.800 extranjeros. Y si le ponemos un valor, que es lo que sale hoy la consulta, valor IPS, que es lo que nosotros nos vamos a mover de referencia, es 5.000. El cálculo son 18 millones. Son 9 millones por mes, en consulta, y en noral y tartagal. Sin considerar alguna cirugía... No, no. Y si uno considera cirugía, considera prótesis... Pero entonces, ante todo este contexto que uno está viviendo, creo que sabía que hacer justicia. Todo ese contexto, si uno comienza a sumar, dándote ejemplo, una neurisma, si yo tengo que tratarlo por vía vascular, a mí me sale 29 millones, 30 millones. Si a mí yo esa plata la consumo con un extranjero, le estoy quitando de salteñas. Que en definitiva somos los que pagamos... Somos los que pagan los impuestos. Te doy un ejemplo más. Un día de... Yo voy a dar el ejemplo de Salvador Masa, recién estaba con Salvador Masa. En pleno brote de... Nosotros, el 85% eran extranjeros. Que venían a atenderse a los extranjeros. Que venían a atenderse a los extranjeros. Y se internaban. El 80% de camas estaban ocupados por extranjeros. Entonces... Este... Y de vecinos de los países estaban... Y yo quería atender a mis pacientes que les iba a tardar, porque estábamos... Y... Un día de cama. Traslado. Un día de cama. Que no significa... Significa 65 mil pesos. Yo voy con números para que sepan la magnitud de lo que uno está hablando. Un día de terapia nos sale 250 mil pesos. Un paciente con dengue que se complica. Con trastorno de coagulación. Que hay que poner plaquetas. Que hay que poner leemos derivados. Con todos los antibióticos que hace falta todo. No menos de 10 días tiene que estar internado. Estamos hablando de 2 millones y medio. A eso sumamos medicamentos. Hemos derivados. Entonces... Cuando yo fui con el número... Algo había que hacer. Algo había que hacer. Entonces fue la decisión que se tomó. Bien. Es lógico y entendible. Hablaba recién también del tema del dengue, ¿no? Parece que en Buenos Aires recién se enteraron de esta enfermedad porque nosotros la conocíamos hace un montón. Pasamos un montón de cosas. Pero como en Buenos Aires este año hay mosquitos y dengue parece que hay una nueva pandemia. No les preocupes, ¿no? Y también se instaló el tema de la polémica por la vacuna. Una cuestión que en Salta fue creo que la primera provincia que dijo compro y... Estamos dentro de las primeras provincias. También decisión del gobernador. Nosotros largamos datos, lo charlamos y es una decisión primera vez en la historia que se compra vacunas la provincia. Es una campaña de vacunación provincial. Vacunas provincial. Con... Tenemos protocolos. Ayer tuvo presos con nosotros y nos felicitó por el protocolo. Están pidiendo cómo están porque lo quieren compartir. Copiar en otros lados. Copiar en otros lados. A eso también esa decisión política del gobernador fue muy beneficioso aunque ahora ya salió Nación diciendo que... Ponen en duda. Yo creo que es para que no la obligan a decir por el plan de vacunación para no la comprar. Yo creo que es una cosa así porque si no... Si ponen en duda guarda... Porque ya fue aprobado por el mande. Es grave lo que están diciendo. Ellos mismos están... Es grave por lo que están diciendo porque... Ya me puse en la parte privada hay muchísima gente que se está poniendo en la parte privada. Es grave lo que se dice. Hay que tener mucho cuidado con la información y con lo que se está manejando. De todas maneras nosotros con... Con el grupo científico nuestro vamos a hacer un trabajo de seguimiento de control del efecto de la vacuna y en un tiempo vamos a tener un informe como corresponde como me gusta trabajar a mí, ¿no? Tener un informe y mostrarle a la gente. El cuidado que hay que hacer de los fondos, ¿no? Empezamos hablando de... Bueno... Cobrarle a los extranjeros porque es dinero nuestro. Dijimos... Veamos qué pasa con los medicamentos. Obviamente se fueron a las nubes los precios. Hay que cuidar hasta el último peso porque la economía está complicada. Y en ese sentido también han descubierto algunas irregularidades en algunos hospitales donde han hecho cambio por ahí a nivel gerencial y también han descubierto algunos médicos traviesos por usar algún término que estaban utilizando recursos de la salud pública pero que llevaban platita al bolsillo. Bien. Sí, todos hemos descubierto en diferentes sectores casualmente con esto cuando comenzamos a investigar pero esto de hace años que se viene haciendo que son tours de cirugía. No sólo vienen tours de cirugía. No sólo venían tours de compra ajá. Sino que venían tours de cirugía. Cirugía práctica, cirugía traumatológica, cirugía... Está bien que lo hagan, ¿eh? Yo no estoy en desacuerdo. Lo hagan en la parte privada. Bien. Que lo paguen. Y otra cosa. Cuando lo hacían a veces en la parte privada que también se descubrió eso se quedaban sin un centavo en la parte privada pues lo mandaban al hospital. Porque se le había complicado el paciente. Ah, la otra audiencia. Digamos, el problema lo trabajaban para el hospital. Entonces, todo eso se está cortando, se está terminando y estamos investigando. Eso es que la gente se quede tranquilo que descubrimos bien cómo fue la... porque es difícil a veces encontrar pero lo vamos a encontrar. La gente va a saber y se va a tomar la medida que corresponde porque eso no se lo puede permitir. Vamos ahora a presentar una entrevista donde Sebastián Quintero acá del equipo de Sin Vueltas estuvo haciendo con el secretario de Tránsito Matías Asenato. Vamos a hablar de la situación del tránsito el inicio de clases cómo estacionan los salteños realmente mal en doble fila en triple fila como decíamos en cualquier lado se vuelve caótico ¿no? en los horarios de entrada de colegio, de salida, mañana, turno o tarde pero también vamos a hablar de la aplicación de nuevas tecnologías para el control del tránsito pero también para el cobro del estacionamiento medido algo que va a redundar en beneficio de nuestros bolsillos. no sólo tuvimos que abrir la puerta sino prender las luces de una secretaría que estaba descuidada no había sido prioridad en los últimos años de gestión y tuvimos que arrancar casi de cero ¿no? volviendo a diagramar el trabajo del personal en la calle que se ha visto y se ve mucho poniendo en condiciones los móviles las motos las grúas empezando a trabajar también en todo eso que es esencial que tiene que ver con la charla con los empleados para volver a decirles que es la oportunidad de ser útiles para la sociedad. Bárbara, te consulto ahora porque también arrancaron las clases hace muy poquito y siempre surgía el problema de la doble fila ¿cómo se está trabajando? ¿empezaron a aplicar multas? ¿qué costo van a tener? Sí, los costos son elevados una multa por mal estacionamiento puede llegar hasta más de 100.000 pesos el pago voluntario puede rondar entre los 20.000 pesos aproximadamente pero depende obviamente de la sanción que imponga el tribunal de faltas estamos con mucho control en estas primeras semanas mucho de generar empatía educación vial de explicar los motivos de por qué no se debe estacionar en doble fila sabemos que hay lugares donde la doble fila es casi obligatoria porque no hay forma de que los chicos haciendan o desciendan en ese momento lógicamente el criterio del uniformado del agente municipal de tránsito se aplica pero sobre esto también más allá de que vamos a ir un poquito más fuertes ya sancionando a aquellos que estacionan en doble fila sean que van a la escuela o sea que en cualquier lugar de la ciudad se estacionan en doble fila vamos a volver a sacar las cámaras de los agentes de tránsito que los llevan en su casco pasan por una cuadra filman sacan fotos y se aplica la multa correspondiente es decir vamos a ser mucho más eficientes y ágiles en sancionar ese tipo de infracción Te pregunto también por un tema que en algún momento había generado una suerte de polémica tiene que ver con el estacionamiento y los cordones verdes ¿cómo está funcionando este plan? Muy bien, muy aceptado por la sociedad y vamos a seguir avanzando en sistemas de mejoras para el ciudadano sin descuidar el trabajo de aquel que cobra el estacionamiento medido porque no hemos dejado sin trabajo a ninguno de los que tenían las cuadras de estacionamiento medido sino que se han implementado estacionamientos gratuitos en aquellos lugares que por sentido común y porque también era una prioridad de los salteños nuevos lugares de estacionamiento se habilitaron sin la necesidad del pago es decir son gratuitos antes estaban prohibidos y ahora estamos avanzando también la modernización para que el sistema de pago se modifique y de esa manera aquel que paga pueda tener también un beneficio porque nosotros hoy el estacionamiento medido se cobra 400 pesos por una cuestión de redondeo el valor real es 360 pero se ha elevado a 400 pesos modificando la forma de pago que sea digital sin perder la posibilidad de que sea efectivo también podemos llegar por ejemplo a hacer descuentos bonificaciones podemos cobrar 360 en lugar de 400 entonces es un beneficio muy importante muy necesario en esta situación de crisis económica y sin descuidar obviamente el trabajo de aquellos que cobran el estacionamiento medido y existe la posibilidad de fraccionar por un tiempo quizás menor a la hora de ahí se nos habilita un abanico de posibilidades el fraccionamiento por 15 minutos media hora 45 minutos el pago anticipado la posibilidad de pagar con saldo negativo cuando no tenés plata a muchos le habrá pasado que quisieron pagar en algún momento y no tenían efectivo no tenían cambio tenían en la cuenta quizás o tenían tarjeta de crédito en este caso si avanzamos con este sistema de modernización de la forma de pago vamos a poder además tener otros medios otras herramientas como esto el fraccionamiento o el pago con algún medio distinto al efectivo una tarjeta de crédito de débito por último Matías y te agradezco el tiempo preguntarte por algunos problemas también que son comunes o lo han sido durante muchos años que tienen que ver con el exceso de velocidad por ahí con la realización de picadas y también por supuesto con el alcohol al volante que has notado en estos meses de gestión y cómo se está trabajando para tratar de darle una vuelta o a lo mejor apuntar a la concientización primero contarte que han pasado ese reclamo a pedidos eso es muy bueno esto ha pasado en tránsito han entendido que quien genera el problema es el ciudadano no la municipalidad la municipalidad lo que trata de hacer es controlar y generar seguridad y orden en una ciudad que por muchos años ha estado desordenada en el tema del tránsito y empezamos a atacar estos problemas las picadas son un delito penal nosotros podemos hacer un trabajo de prevención pero es la policía quien debe actuar sin embargo nosotros estamos aumentando los recorridos en aquellas zonas donde sabemos que se producen las picadas tratando de hacer también trabajos de investigación con número de patente para poder accionar desde nuestro lugar que es una multa o una inhabilitación pero el delito penal se comete y tiene que actuar obviamente la justicia respecto por ahí a los otros problemas que se van dando en la ciudad nosotros tenemos una presencia constante permanente tema de las altas velocidades vamos a trabajar con todos los medios tecnológicos que podamos para también actuar en ese sentido estamos trabajando un plan de reductores de velocidad de lomos de burro para trabajar en algunas zonas de alta sinistralidad y por supuesto siempre pidiendo esto que los ciudadanos nos ayuden a que la ciudad sea la ciudad que queremos que es una ciudad ordenada desde el tránsito del estado todo el recurso humano económico tecnológico va a estar puesto en la calle como hizo los alteros alcohol al volante alcohol al volante fuerte también con las multas con mucho trabajo de concientización que vamos a tomar en estos días pero obviamente las multas son muy caras y eso va a costar obviamente el acarreo del vehículo porque se secuestra el vehículo la inhabilitación del conductor porque se le detiene el carnet y multas que llegan hasta los 400, 500 mil pesos que no es un monto menor simplemente por no haber tomado la precaución de tomarte un remis un taxi o no tomar si quieres manejar bueno a cuidarse a cuidar el otro de paso te cuidas el bolsillo también muchas gracias gracias a vos de esta manera llegamos entonces al final de Sin Vuelta segundo programa de este 2024 agradeciendo a todo el equipo de Troca Informate Salta que siempre nos colabora en la producción en las ideas también donde vamos eligiendo los temas que consideramos más importantes a Seba Quintero que también estuvo participando hoy en nuestro programa y como siempre invitándolos a la frecuencia de CNN Salta 94.7 la mejor programación de 7 a 10 de la mañana todo lo que tienen que saber para estar informados cada día allí 94.7 del DIAL con el mejor equipo periodístico y luego lo más importante tratado en Sin Vueltas y lo que pasa cada día en nuestra ciudad en nuestra provincia en www.informatesalta.com.ar los esperamos la próxima semana